¡Vamos a Liga, 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 Liga! ¡Vamos a Liga, 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 Liga! ¿Qué tal, Chobo? ¿Cómo estás? Buen día para ti, buen día también para Soledad, un fuerte abrazo para todos. Acá la gente, obviamente, barcelonista, está muy emocionada, con mucha tranquilidad. Luego de lo que pasó ayer, he podido ya toparme con algunos hinchas amarillos, inclusive que tienen puesta la camiseta hoy, después del triunfo que se consiguió ayer en condición de local ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. Están felices y claro está que están muy emocionados e ilusionados, inclusive, de lo que está haciendo Ariel Holland con este Barcelona, que sí, hay muchas cosas todavía que corregir, pero en este corto tiempo que le ha tocado estar bajo el mando del primer plantel de Barcelona Sporting Club, con partidos viajes de por medio, partidos a nivel internacional, a nivel local, ha sido bastante satisfactorio e incluso el propio entrenador ha mencionado que también el trabajo más factible para él, para poder implementar su idea, es por sesiones de video, porque sabe que en muchas ocasiones la parte física no se puede por el tiempo que es muy corto. Bueno, claro que todo es alegría con Barcelona, además marcha invicto a Ariel Holland desde que llegó en Liga Pro, porque sumó una derrota en la Libertadores, ayer su primera victoria en el Monumental Sole, y qué se dice en la capital de los ecuatorianos y las ecuatorianas luego de esta derrota de Liga, me queda la sensación de que el equipo de Alcácer no estuvo a la altura del desafío, no estuvo a la altura de esta final adelantada que tenía en sus opciones de pelear por la etapa, tiene posibilidades matemáticas, pero es muy complicado que Liga termine en el primer lugar. Hola, Chau, un abrazo grande para ti también, a Carolina y a toda la gente que nos sigue acá. Si el aire huele a caramelo en Guayaquil, acá es todo lo contrario. Las alertas están encendidas, la gente preocupada, y claro, sobre todo las dudas al respecto del proceso de Chuseo y Alcácer se han intensificado después de lo que sucedió ayer. A ver, y vamos a irlo desmenuzando parte a parte, hay formas de perder y se entiende que en el fútbol es uno de los resultados que pueden suceder. Sin embargo, ayer fue una presentación bastante opaca, bastante gris en torno a lo que había significado sobre todo las últimas presentaciones de Liga en el Estadio Monumental, que hace tiempo no lo veíamos tan superado por un equipo de Barcelona. Que fue así, el duelo táctico lo ganó 10 a 1 Ariel Holland sobre lo que planteó en el terreno de juego de Chuseo y Alcácer, y eso es justamente lo que generó esta inconformidad en cuanto a la afición a su cena, que desde ayer en horas de la noche se está preguntando qué va a pasar con el ciclo del español. De lo que tengo entendido y puedo decirles de esta hora, porque me he acercado tanto a la versión del cuerpo técnico como de la directiva, no hay nada puesto sobre la mesa en cuanto a una terminación del contrato. En el caso de Juseo Alcácer y su cuerpo técnico están pensando en lo que son los tres últimos partidos, en recuperar a los jugadores, en el cierre de este primer semestre, que por ahora tiene obviamente estadísticas negativas. Y en el caso de la directiva, todo a su momento, me han dicho, por ahora tienen que enfocarse en lo que significa Universidad Católica, más adelante rápidamente en el conjunto de universitarios, para la chance única que le queda de seguir con vida en torneo con Mebol, en los 16avos, buscando la clasificación a octavos de la sudamericana, y de esa manera no han puesto nada sobre la mesa. Eso sí, va a haber una reunión de la Secretaría Técnica para analizar justamente esto, y los últimos tres resultados, y después de ello se podrá analizar si es que hay o no continuidad del proceso de Alcácer. Caro en Barcelona, todo lo contrario, ¿no? Cuando tomaron la decisión de dar el volantazo, de sacar a López, de traer a Ariel Holland, sin duda alguna que ya se ha generado un cambio, no solo con los resultados, sino también con el juego. Barcelona, por ejemplo, ayer, desde el aspecto defensivo, bloqueó cualquier chance que Liga podía generar, ¿no?, para tratar de atacar, era un aspecto que le venía costando, ¿no?, la defensa a Barcelona, pero cada vez se afianza más la dupla de centrales, el trabajo también de los laterales, y en la generación ofensiva también ha encontrado soluciones, respuestas con Damián Díaz, creo que todavía tendrá que pulir mucho más, ¿no?, las transiciones y el ataque por los costados, que es algo que le gusta mucho a Ariel Holland, pero hay muy buenas sensaciones con el trabajo que el director técnico argentino viene realizando. Muchos puntos altos hubo ayer, Chobo, en este partido. Mira que quizás en el aspecto defensivo que lo puntualizabas al inicio, quizás el que tuvo una calificación menor a la que presentaría Ramírez Sosa, el propio Alex Rangel en el uno contra uno, que ha sido muy bien en cuanto a ganar los duelos individuales, el defensa ecuatoriano, quizás ha sido Aníbal Chalá, pero creo que de una u otra forma no se vio tan expuesta a la defensa de Barcelona Sporting Club ayer ante el Liga de Quito. Vimos con muy buenas actuaciones a Nicolás Ramírez, lo propio a Lucas Sosa, que después también hablaba con él y le preguntaba sobre este tema, cómo ha venido siendo ese complemento con Nicolás Ramírez, y él hacía referencia que ha sido bastante positivo, que se comunica mucho en el campo de juego, también en los entrenamientos, y él también hacía referencia sobre el poco trabajo que le ha tocado realizar con este Barcelona, pero que sí existe un cambio, que inclusive a pesar de que muchos dicen que la defensa de Barcelona, eso ya trasladando las palabras de Lucas Sosa, muchos dicen que la defensa de Barcelona es muy mala, pero somos la defensa que menos goles ha recibido, entonces él hacía referencia también a eso de que no se ve tan expuesta, a pesar de que desde afuera uno puede tener otro tipo de observaciones, obviamente para ellos también las estadísticas es válida, para ellos también las estadísticas importan, y sobre todo también Chobo, el trabajo que realizó ayer Jesús Trindade, 10 de 10, lo propio Leonel Sousa que terminó siendo la figura del partido, la media cancha no se vio tampoco expuesta, tomando en consideración lo que te planteaba adelante Liga de Quito, fue bastante importante al momento de defender, al momento de atacar, las transiciones, el momento de abrirse a los espacios, creo que eso terminó siendo importante hoy en Barcelona, y por supuesto las cosas que hay que corregir, y que al final Adonis Preciado decía, a veces que se pone como esa palabra que no la encuentro en este momento, pero como que hay mucha situación de inseguridad, quizás al momento de dar el pase, al momento de tener un poco más de tranquilidad hacia referencia a aquello, y que eso también se está trabajando con el profesor Ariel Holland, porque es una de las críticas que también se le ve, o se le ha dado a este Adonis Preciado, y que por supuesto termina siendo fundamental, y que ayer no se vio tan expuesto, quizás hubo muchos errores en ese ámbito, al poder trasladar la pelota bien, al poder levantar la cabeza, son cosas que también las trabaja con el profesor Ariel Holland, en estos momentos en las sesiones de video, y las cosas que también le tiene que corregir, al momento de enseñarle lo que se hizo positivo, pero que hay muchas cosas todavía en el ámbito ofensivo que tiene que mejorar. Barcelona que, a ver, puede quedarse corto en esta primera etapa, incluso no depende de sí mismo para quedarse con el primer lugar, pero desde ya aparece como uno de los grandes candidatos para la segunda etapa, pensando que Ariel Holland va a tener tiempo para entrenar con sus jugadores, realizó una pequeña pretemporada, e incluso, Caro, la posibilidad de reforzarse pensando en ese segundo semestre, buscando el objetivo de ser campeón de Ecuador. Sí, por supuesto, mire que hoy, claro está que este sábado, estamos ya cerquita a las puertas de unas elecciones, porque ya Barcelona, a partir de horas de la mañana, o ocho de la mañana, ya los socios van a poder empezar a votar, sí, por Antonio Álvarez, que hoy está con una responsabilidad importante desde que inició el torneo con Barcelona Sporting Club, o Matías Soyola, un histórico de Barcelona, el ex capitán, el eterno capitán de Barcelona Sporting Club. Así que también hay que conocer en aquel aspecto que termina de pasar, pero de acuerdo a lo que ya se empieza a planificar, porque hay que empezar a trabajar, hay que empezar a ver el futuro, los días pueden parecer largos, pero al tiempo todo hay que revolucionar y buscar elementos. Por lo menos dentro de lo que yo sé, Chobo, hay dos puestos en específicos que se quieren reforzar. En la parte ofensiva, un delantero, y el lateral por derecho. Si tú me dices ahora el tema de lateral por derecho, ya creo que todos podemos interpretar que el profesor Ariel Holland no está muy conforme con los elementos que tiene en esa posición, porque notarás que tiene a Suárez, lo tiene a William Vargas también, y que lo termina utilizando a Alex Rangel en esa posición. Claro, generó quizás alguna inconformidad en un jugador que ya no está en Barcelona Sporting Club, hablando de Perlaza, pero que al tiempo también ahora hay que ver cómo termina de reforzarse el profesor Ariel Holland en esas posiciones en específico para la segunda etapa. Y adicional, Chobo, porque también se busca un extremo, son tres posiciones en específicos que él va a tratar de reforzar y obviamente para poder ya ahora sí tener su plantel completo para lo que será la segunda etapa. Bueno, y es que Sole, a ver, lo decíamos cuando iba a arrancar esta temporada, la decisión de la directiva de Liga de Quito al traer a Josef Alcácer era sumamente arriesgada, era o blanco o negro, no habían grises de por medio, o le iba muy bien o le iba muy mal, porque además vivía con el pasado, con ese 2023 súper exitoso, de los años más exitosos del club. La VAR era sumamente alta, el traer un director técnico con muy poca experiencia, casi nada dirigiendo en primera división, un técnico que no conocía a su América, un técnico que no conocía además, y hay que decirlo con mucho respeto, la presión de dirigir a un grande iba a poder generar esta situación si no se daban los resultados, si no se daban sobre todo los objetivos. Y Liga está lejos de todos los objetivos. La recopa ya es cosa del pasado, perdió con Fluminense. Después en Libertadores, eliminado, no tiene chances de meterse octavos de final, en la primera etapa matemáticamente tiene chances, pero es muy complicado que termine en el primer lugar. Y claro, le quedaría ese premio Consuelo, si se quiere, de clasificación a su americana. Si evaluamos, si analizamos desde ese sentido, bueno, no tiene muchos argumentos, Joseph Alcácer, como para decir, miren que me merezco continuar. Sí, a ver, y las dudas se generaban en principio porque bien lo mencionábamos acá en las diferentes palestras mediáticas en torno a lo que, sobre todo, se hablaba de la escasa trayectoria práctica del entrenador. Yo no dudo que en teoría sabe y conoce mucho, seguramente, Joseph Alcácer, pero en la parte de la práctica, de lo que significa ya la experiencia con equipos de primera, equipos de varones de primera división, como principal entrenador, era donde uno generaba estos cuestionamientos. Y bien lo decía el presidente de Liga, Isaac Álvarez, mantenían el 80% de la base de ese plantel ultra ganador. Es decir, uno desde fuera, quizás sin conocer demasiado de fútbol al interno en un manejo de club, decía, tienes un gran punto de partida para lo que podía ser ratificar el nivel competitivo, potenciar en algunos lugares que se te habían ido jugadores, reforzar con elementos de calidad y a la larga, quizás, y al menos en un tema lineal de proceso hasta que pueda alcanzar una curva del máximo nivel para que otra vez pueda ser protagonista, como lo hizo en el 2023 con Luis Francisco Subeldía. Sin embargo, no solo que no mantuvo este tema lineal, no es que ha sido estable, sino al contrario. Muchos picos altos y bajos y cuatro fechas consecutivas, contando la Copa, en la que Liga no sabe lo que es la victoria, tres empates y la última derrota, donde la presentación, sobre todo, deja el sabor amargo. Entonces, son situaciones que, claro, no son fáciles de entender, no son fáciles de digerir, sobre todo para el hincha, un hincha que también hay que decir, en esta temporada, ha acompañado a todos los lugares, en todos los partidos, con precios elevados de entradas, con horarios incómodos, inclusive en la Copa, pero que ha estado presente. Ayer, algunos llegaron al aeropuerto, Mariscal Sucre, me contaban desde todo el sector, porque es cierto, hoy en las redes vemos videos, y te quedas con esa mirada única, así como un caballito tapado los lados, de qué es lo que pasó, y en el enfoque se ve mucha gente, que está quizás yéndose en contra del plantel. Pedía justamente lo que era ya la visión macro, digamos, y me decían que fueron pocos hinchas, y que principalmente hablaban de otras cosas, más que de Alcácer. Un Alcácer que tampoco salió por la puerta principal, sino por el posterior, evitando por temas de seguridad, encontrarse con estos aficionados, pero que en realidad el reclamo no fue tan severo, como quizás se lo ve, o se lo trata de generar impacto, quizás en las redes sociales, pero obviamente si hay insatisfacción, y a las 10 de la mañana están convocados algunos hinchas en el periodo de Pomazky, como para hablar o presionar, como dicen ellos, a los dirigentes. El tema está claro, los resultados no han llegado, todos los objetivos se han malogrado, dentro de este primer semestre de la temporada, te queda uno para arañar algo, y poder continuar el segundo semestre, pero sí la evaluación se deberá hacer al término de estos tres próximos partidos, como lo ha dicho la directiva.